Las ciudades de Cáceres y Mérida con su festival de teatro clásico volverán a ser locomotora de atracción turística de la región, que este año prevé alcanzar el 80% de ocupación, aunque desde la Asociación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Extremadura demanden incentivos para crear nuevos establecimientos o reformar los existentes ante el incremento de exigencias en el sector. Hoy tenemos este tema en la picota. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, una jornada de lunes, una nueva semana en la que comenzamos a desgranar la actualidad de lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo contamos, como siempre, en Crónica de Proximidad con nuestros picoteros. Hoy están con nosotros Miguel Valdés. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy raro. Creo que no recuerdo haber estado a tu derecha nunca, Fran. Siempre me he sentado en el otro sitio. Es un poco desubicado, pero muy bien. Muy bien. Me alegra mucho. Y tenemos a Javier Segura. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, este es mi sitio habitual. Yo lo siento, Miguel, entonces, pero estoy ejerciendo un poco de antigüedad. De todas maneras, en la tele, a mí me ven a la derecha y a ti te ven a la izquierda. Ah, bueno, de verdad, nos cambia. Bueno, entonces, mira, entonces sí, sigo trabajando donde siempre, entonces. Bueno, lo importante es que conserveis vuestra forma de pensar, que esté a la derecha, a la izquierda o donde sea, delante o detrás. Sí, que con la forma de pensar de cada uno, pues, seamos capaces de expresar opiniones, que al final establecer un diálogo con quien nos ve, que nos dará la razón o no la quitará, pero sobre todo que le haga pensar y que se lleve, pues, una buena sensación de haber tenido por un buen rato con nosotros, ¿no? Ese es nuestro objetivo, generar opinión, ni más ni menos. Por cierto, te he de preguntar por esa camiseta que traes con Santogratia. Muy chula, pues, una iniciativa de Por Mérida y son unas camisetas solidarias que todo el dinero que se saque de estas camisetas, que valen 10 euros, que son asequibles, ¿no? Y de muy buena calidad, de decir, no sé si soy el mejor... Buen algodón. Buen algodón, si quieres toca a Fran, no miento, no miento. No sé si soy el mejor modelo para la camiseta, pero... Y son solidarias porque eso, todo lo que se saque de estas camisetas va a ir destinado a las mojas que se encargan de... ¿Del asilo? Del asilo de ancianos. Aquí, bien. Así que está muy bien, está muy bien todo. Esperemos que las mojas no hagan como las... Estas otras que están ahora con el dinero no se rebelen como las de... Ah, la del cisma este, del cisma este. Esperemos que se lo gasten en cosas pertinentes. Seguro que sí, hacen una gran labor el asilo, siempre ha sido una institución importante. Por cierto, ¿qué dice la frase? Los que tengáis agachada la cabeza, aprovechad para besar su mano, la de Santa Eulalia, luego levantadla. Somos de Mérida. Eso es. Sí, sí, ¿no? Pues buen eslogan para... ¿Dónde la pueden comprar, la camiseta? La camiseta está poniéndose en contacto con el partido y después también, bueno, nosotros vamos a ir moviéndonos un poquito y ya iremos viendo a ver cómo podemos hacer que la gente las compre. Bueno, pues está muy bien. Ahí está, Santa Eulalia. Coincidiendo precisamente con el año jubilar eulaliense. Hoy, por cierto, hemos conocido una nota del arzobispado de Mérida de Ajoz en el que, debido a las obras de reforma de la plaza de Santa Eulalia, la puerta santa, el acceso a la puerta santa no está en estos momentos transitable, por lo que, previa autorización del arzobispo, se puede ganar en el jubileo de igual manera cruzando la puerta principal del templo de la basílica de Santa Eulalia. Es decir, que durante el tiempo que esté la obra y mientras no sea transitable la puerta santa que se abrió el pasado 10 de diciembre, será la puerta santa, la puerta principal al templo, a la basílica de Santa Eulalia, para todos aquellos peregrinos que vengan a hacer el camino eulaliense. Dicho que da. Es una ventaja, ¿no? A fin de cuentas es que recientemente he tenido unas familias desde aquí y me han preguntado, dicen, ¿qué coincidencia las obras justo a la explanada en el año jubilar, cuando se espera un mayor transiego de gente? Al final, es verdad que ha coincidido en el año y casi que en los meses fuertes de aquí a diciembre, esperemos que esto esté ya resuelta propiamente la obra. Entiendo el movimiento que ha hecho el obispado para que aquellos que quieren conseguir el perdón jubilar, pues lo consigan ahí en la puerta principal y no en la puerta santa. Cierto. Bueno, en fin, parece ser que las obras van a llegar a diciembre, o sea, que van a alcanzar a la celebración, a esta celebración de Santa Eulalia de 2024. Y es que el peligro de rascar en Mérida es ese. Es decir, a poco que escarbes o escabes un poquito, pues sale alguna cosa y eso es cierto. Según los técnicos, esta obra era sencilla, en dos meses, tenía un plazo de ejecución de dos meses y medio, creo recordar, y, por ejemplo, pues ha pasado como las concepcionistas, como la ciudad de la infancia, como cualquier otra zona de Mérida en la que esté cercana o no a la ciudad monumenta o al yacimiento arqueológico, pues aparecen restos rápidamente. Nada que levantes un poquito de tierra. Eso es verdad, Fran, pero también es verdad, hombre, no sé yo, también yo entiendo que una obra de estas dimensiones, es verdad, que tiene unas características muy concretas que yo desde luego desconozco, pero, hombre, desde luego lo que me sorprende es que la obra se nos haya hecho con un poquito más de previsión, ¿no? O sea, siendo el año jubilar, que sí se sabía que iba a ser, hombre, a lo mejor yo lo hubiera hecho algo más, o sea, lo hubiera hecho con un poco más de antelación para que diese ese tiempo a disfrutar precisamente de los frutos de la obra. Y encima yo que he visto, de verdad, yo he visto varios autobuses cargados de gente viendo todo el entorno de Santa Eulalia, y me da pena, ¿no?, que tenga que hacerse de esta forma, pero bueno, si por lo menos el arzobispado ha puesto de su mano, pues bueno, puede paliar un poco estos efectos. Claro, un año importante como este, ¿no?, que es año jubilar. Vamos a la principal cuestión que nos traía hoy precisamente nuestro argumentario de contenidos, y es que la Asociación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Extremadura prevé un buen verano al alcanzarse hasta un 80% de ocupación, calcula con un peso importante de visitantes nacionales en las zonas más turísticas de la región. Entre estas destacan, indudablemente, las ciudades de Cáceres y Mérida, gracias a las visitas culturales de los entornos patrimoniales y a los eventos que, como el Festival Internacional de Teatro Clásico de la capital extremeña, pues ejercen como locomotora turística no solo de la ciudad de Mérida, sino de Extremadura. El perfil del visitante es mayoritariamente de la Comunidad de Madrid, aunque también de regiones limítrofes y del norte, tanto de Andalucía como de Castilla y León y de zonas del norte. En cuanto a visitantes extranjeros, destaca el aumento de turistas estadounidenses para este verano que van a visitar estas dos ciudades, Cáceres y Mérida, gracias en parte a la promoción realizada en el país norteamericano que ha realizado el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Las cifras previstas de ocupación reflejan que Extremadura ha ganado peso como destino de interior desde la pandemia, aunque el presidente de la patronal cree que es necesario crear una mayor oferta hotelera en la comunidad y generar la celebración de eventos de relevancia al nivel internacional en ciudades como en Badajoz, que acompañen la distribución geográfica del turismo, porque Cáceres y Mérida ya la tienen asegurada, pero no así el resto de la región, en cuanto a turismo cultural nos referimos. Con el objetivo, dice, de contar con una mayor ocupación en periodos como este estival. También se aboga por poner en marcha incentivos autonómicos que permitan a los empresarios del sector crear nuevos establecimientos o reformar los existentes, ya que los visitantes demandan cada vez un mayor nivel de calidad en el turismo. Miguel. Bueno, evidentemente, que los turistas demandan esta calidad, y es verdad, y yo creo, tú por ejemplo vas a sitios como la Casa del Mitreo, que por ejemplo en Mérida podríamos darle más promoción, por qué no decirlo, o al circo romano, que la gente mucha no se cree que es el circo mejor consagrado del mundo, mucho mejor que el de Roma, yo he estado en el de Roma, y es el circo porque te lo dice. Hay que tener un exceso de imaginación. Hombre, es desbordante para entender que eso es el circo. Aquí se ve perfectamente la estructura, ¿no? Pero claro, tú tomas estos monumentos y muchas veces están los carteles rotos, están como con infiltraciones de agua, no están en todos los idiomas que debería ser, por lo menos mínimo, yo que sé, español, inglés y portugués, que entre los portugueses yo creo que de los extranjeros son de los que más vienen, con diferencia, y el inglés es el idioma universal. Y aparte de eso, aquí yo creo que el problema es que lo del… Para empezar, la estimación que dan está en base a lo que ellos creen por otros años, pero bueno, eso al final no está en base a nada. Y aparte, bueno, en toda Extremadura el 80% será lo mejor. Es verdad que va mucha gente de Madrid a zonas del Valle del Jerte, porque les queda muy cerca y es verdad que es muy agradable estar ahí con las piscinas naturales, pero al final lo que es la ciudad son Cáceres y Mérida, por lo que son los que tienen el… Es verdad que tenemos un atractivo monumental que es muy importante. Al final yo creo que el problema de base reside en que el modelo turístico español sigue siendo el mismo que el de los años 60, sigue siendo Spanish Different, de cara al exterior seguimos vendiendo, que España es un país de cachondeo, es de fiesta, es de mamarracheo, y es triste que tenemos un… Joder, macho, cualquier sitio que vaya, por ejemplo, no sé si la gente lo sabe, pero es que creo que Jerez tiene más castillos que el Dassendorf en Alemania, que es como la zona de los castillos de todo el mundo, y nadie sabe lo de Jerez. Y esos son monumentos que son irreemplazables. Sin embargo, el cachondeo la fiesta y la playa, hay países como Marruecos, por ejemplo, que es mucho más barato que España, y si mejoran su situación, si son más seguros, a un británico le da igual venirse a Málaga que a Marrakech, o sea, él va a lo barato y va a la fiesta. O Túnez. O Túnez, exactamente. Está muy de nuevo. Que también está muy… Y es verdad que Túnez está desde esa zona… Bueno, empieza la primavera árabe, con lo cual es un país muy seguro y con unas características en cuanto a climatología similares a España. Lo que no tiene nadie es, gracias a Dios, monumentos como los nuestros, y es lo que deberíamos apostar, más por un turismo cultural, un turismo… Claro, tú piensas en Italia y no te piensas en la zona de costa de Cachondeo, tú piensas en los grandes en Roma, piensas en Milán, piensas en Florencia, o igual que en Francia, igual que en toda serie de países. Entonces, yo creo que es lo que deberemos como país, no solamente como comunidad, que también, por supuesto, estaría muy bien, pero como país deberíamos eso, apostar más por un turismo interior. Javier. Bueno, yo particularmente destacaría de las opiniones del presidente de la Asociación de Hosteleros lo que deja deslizar, es decir, hay que aumentar los incentivos para que haya una mayor dinamización del sector hotelero, construcción de nuevos hoteles, reforma de los que ya existen, justo Miguel lo ha dicho, gran parte de lo que ha comentado coincide contigo, al final el turismo en Extremadura está muy focalizado en determinadas áreas y determinadas zonas, que no es toda la extensión, los incentivos tendrían que venir de la comunidad autónoma y, por tanto, a la hora de aplicarlos en un sentido de la igualdad o de la equidad territorial, es complicado porque, evidentemente, el tirón de inversiones donde se puede producir es allí donde el turismo es mayor. Pero me llama mucho la atención el que pide estos incentivos para la construcción de hoteles porque lo que te está diciendo es que si no se hace, lo que nos vamos a encontrar es con un mayor incremento de la otra alternativa a los hoteles, que son los alojamientos turísticos, que en definitiva son viviendas que la población extremeña necesitaría para vivir y que se están convirtiendo en apartamentos turísticos. Y a la hora de calcular el valor añadido que tiene una plaza de alojamiento turístico frente a una plaza de alojamiento hotelero, indiscutiblemente es mucho mayor el valor, el beneficio agregado que genera un hotel que crea puestos de trabajo, que son sociedades, que es un mantenimiento continuo, que puede diversificar la actividad con organización de eventos, con actos más multitudinarios, frente a lo que es el alojamiento turístico, que al final no es sino un privado, un particular o una sociedad, pero de unos cuantos particulares, para potenciar la construcción de viviendas al lado de las nuestras y que, como digo, al final estamos viendo cómo en las grandes ciudades está constituyendo un verdadero problema, porque es lo que se abre frente a las viviendas particulares que necesita la gente para poder vivir. Entonces yo me quedo con ese mensaje, hay que incentivar la construcción de hoteles. Luego también decía Miguel, y yo creo que tiene razón, hombre, tiene razón relativamente, los años 70 era muy nítido lo del turismo de sol playa, hoy es menos nítido, en el sentido de que efectivamente el patrimonio cultural, el patrimonio gastronómico, el patrimonio enológico, el patrimonio histórico de las ciudades, de todas las ciudades del interior, está mucho más fortalecido. Basta ver los datos simplemente que ofrecen las ciudades patrimonio de la humanidad, de España, de la que forma Mérida parte, para constatar que efectivamente la frecuencia es mayor. Y el otro dato que aporta el presidente de la propia asociación de empresarios, como un impacto puntual de difusión, de publicidad, de promoción de Extremadura en Estados Unidos, repercute automáticamente en un incremento o en un aumento de las reservas de turistas norteamericanos que quieren venir a conocer Extremadura. Como efectivamente esa otra inversión, como tú pedías, pues efectivamente es necesaria. Es necesario promocionar Extremadura para los que estamos, para los que viven en España, pero también para los que viven en el exterior. Y tenemos un hándicap. Permitidme que aquí haga una cuña, porque es que todavía no ha salido de mi asombro, que uno de los patrocinadores del Festival de Teatro Romano sea Renfe. Para vergüenza, donde las haya. Cierro paréntesis. Efectivamente, seguimos teniendo un verdadero problema en las comunicaciones, ni aeroportuarias, ni ferroviarias. Y necesitamos darle una respuesta a eso cuanto antes. No será realmente, no podemos imaginar realmente lo que va a suponer el que haya buenas conexiones aeroportuarias, aéreas y ferroviarias. Cuando las haya, notaremos realmente un gran incremento. Bueno, pues ya que se está retrasando uno, el tren, vamos a ver si le sacamos un poquito de ventaja y nos ponemos en vanguardia con todas esas instalaciones hoteleras actualizadas, modernas y nuevas que necesitamos, para que cuando llegue el tren las instalaciones estén y no haya que esperar y sigan el rumbo hacia otro destino. Bueno, resulta para lo que no me paro yo a pensar eso, efectivamente, que el patrocinador sea Renfe del Festival de Teatro Romano, que está muy bien. Oye, a lo mejor quiere la próxima imagen. Bueno, pero que la lave en otro sitio, joder, que es que viene aquí a donde más lloramos. Bueno, en fin, bien está lo que bien llega, es decir, que haya voluntad, esperemos que así sea. Hablamos precisamente de que uno de los factores, y lo apuntaba así también el presidente de la patronal de hoteles y hostelería de la región, que uno de los factores que determina también el incremento de visitantes en la comunidad autónoma y, por ende, aquí, sobre todo en Mérida, es el festival, son los eventos, el Festival de Teatro Clásico, y pedían más eventos de este tipo para que se generen en ciudades como, por ejemplo, Badajoz, que también es un polo turístico de atracción, pero que, sin embargo, parece ser que en esta época no tiene esa actividad que tiene, en este caso, la capital extremeña. Y con este motivo, pues hay que decir que, por ejemplo, se ha organizado un evento que se llama Solsticia, que va a ofrecer música electrónica, un recital de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, la Jocme, y otras actividades este próximo fin de semana, días 22 y 23 de junio, en el Parque de las Siete Sillas de Mérida. Durante el día 22 de junio se llevarán a cabo una serie de actividades dirigidas a toda la familia, en la que la oferta principal será la fusión de música clásica y música electrónica, de esta manera, la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, conducida por Pilar Vizcaíno, ofrecerá un concierto sinfónico con temas procedentes de la cultura pop, amenizado por un espectáculo musical de luz, música y agua, dirigido por la DJ Lorena Moreno y otros artistas. El 23 de junio, la Asociación Mérida Flamenca representará su interpretación en torno al solsticio de verano. La Jocme, hay que decir que pondrá unos 110 personas sobre el escenario junto a esta DJ e interpretarán canciones de los años 70, 80 y 90. Para este lado de la mesa nos van a sonar muchas de ellas, quizás para este otro lado de la mesa no tanto, porque tú eres más joven, no por otra cosa. Un motivo por el que debe de ir. Por el que debe de ir, porque fue una época maravillosa de la música, esas tres décadas. Es un poco viejales para la música, así que yo seguro que alguna conozco. Pues me alegra, me alegra. El festival se ubicará en los dos escenarios, por un lado en el kiosco del Parque de las Siete Sillas y en el otro junto al Monumento también de las Siete Sillas. Además habrá un servicio de restauración a cargo de la empresa del Templo de los Arroces según informa el Ayuntamiento de Mérida. A esto se une, por ejemplo, que se ha clausurado desde el 2 al 15 de junio el Festival de Teatro Amateur de Mérida que se ha puesto o que ha puesto en representación obras amateur que en esta primera edición va a tener continuidad y se va a incrementar el número de obras a representar sobre las que el Consistente de Mérida decía que se había presentado más de un centenar de propuestas. Bueno, pues son iniciativas que si caminan bien y en la dirección adecuada pues pueden dar lugar a consolidarse como eventos también como ha sido de Mérida Lúdica no digo a ese nivel evidentemente pero poner la primera piedra para que sea también un motivo más para visitar la ciudad de Mérida. No sé si opinas lo mismo o no. Pues mira, coincido. Yo creo que lo hemos hablado más de una ocasión que al final si vemos el calendario anual de Mérida es que no quiero poner fechas que coincidan con periodos municipales o de alcaldes municipales pero casi que es inevitable de los últimos 15 años a esta parte hemos pasado de tener Semana Santa que era eminentemente local y de interés turístico regional luego teníamos el Festival Internacional de Teatro Clásico y ahora quiero que cualquiera vayamos al calendario y empecemos a marcar y creo que es más fácil marcar los fines de semana donde no hay algo porque casi todo el año casi todos los meses del año están inmersos con alguna actividad de carácter de promoción comercial de promoción cultural de actividades deportivas festivales de música en Mérida en Mérida lúdica esta actividad deportiva que se me va siempre el nombre la de que hay que meterse por el barro y así lo de las millas romanas las millas romanas es decir todo el año tenemos el carnaval que también está tomando una importancia significativa todo el año tenemos actividad y Santa Eulalia en el mes de diciembre 2024 o sea al final eso es lo que punto número uno para los que vivimos encantados porque no tenemos que irnos fuera para poder recibir estímulos culturales distintos ya los tenemos aquí y segundo para atraer gente mucha gente a mí el espacio del parque de las siete sillas fíjate que yo lo confundí con la plaza ¿verdad Miguel? al principio y me dijiste no, no es en el parque de las siete sillas junto al río en el polígono de la ciudad me parece un escenario natural espectacular ahora estaba consultando en el móvil qué temperaturas se prevén el fin de semana estaremos en torno a 35-36 grados esto empieza a las dos del mediodía habrá que ver los ajustes de horas porque puede ser un calor y un sol curioso pero está dirigido a que toda la familia ocupe todo ese espacio escuche música coma se recree se divierta en una extensión que tenemos ahí muy cuidada y que no le estamos sacando todo el provecho que se le debería sacar y que esta es una buena ocasión con ese cambio de estación que es lo que significa el sosticio de verano la llegada del sosticio de verano el día 21 de julio bueno pues es curioso porque lo estabas viendo precisamente ahora la predicción meteorológica y efectivamente mañana caen las temperaturas como 7 grados en el norte hasta 10 grados pero se recuperan de tal manera que en el Valle del Guadalquil va hasta entre 38-40 euros y aquí en torno a los 35 euros en el Valle del Guadalquil estamos hablando de claro es que en este tiempo hay que mirar siempre al cielo es que es imprevisible es imprevisible totalmente Miguel no yo desde luego lo que sí que quiero es verdad que estas cosas están muy bien cualquier cosa que sea promoverla por supuesto la cultura y la música y esta serie de cosas por supuesto que están muy bien y a mí sin embargo lo que más me gusta es eso que va a ser en el parque de las siete sillas no va a ser porque parece macho que muchas veces solo existe la Plaza España o el templo del templo de Diana yo recuerdo el año pasado fui a una obra de teatro buenísima por cierto de danza del Minotauro al templo de Diana y es que es que el calor que emanaba de las piedras machos o sea era increíble entonces pues teniendo en Mérida por suerte espacios como este pues me parece muy bien que se aprovechen seguro que aunque hagan 35 grados que es mucho calor pero yo desde luego prefiero pasar 35 grados en un parque al aire libre con su al lado del río y sus árboles que puedo refugiarme un poco hasta con toda la piedra ahí macho que eso no hay quien lo aguante y por eso es verdad sí desde luego a mí es verdad que a lo mejor ahí tienes razón en el templo de Diana habría que oye si se va a hacer una cosa hace calor una previsión de regar un poquito unas horas antes y tal para refrescar el ambiente no fuera malo meter como en la calle Santolaria meterlo en microclima yo desde luego ya quitando el tema este de que cada vez tenemos un problema y es que parece ser que eso es cambio climático y cada vez la ciudad se calienta más y es un verdadero es un desafío es un verdadero desafío aclimatar las ciudades a a a a esta nueva situación que parece que está llegando pues mira pues a mí me parece de luego muy bien aprovechar un espacio que ya tenemos y bueno y darle uso a zonas que son más periféricas a lo mejor que no son tanto del centro a lo mejor también a gente de otras zonas también les gustaría tener más accesibilidad a esta serie de eventos así que yo desde luego me parece muy bien esta idea es que además tiene asegurado el éxito si tomamos como referencia el cine de verano que se hace allí mismo junto a la biblioteca pública del estado no sé si Miguel has tenido oportunidad de ir yo he tenido oportunidad de salirme porque no podía entrar de la cantidad de gente que había dispuesta para poder ver la película digo es que no tenemos sitio vámonos porque estaba completo un sitio donde no te piden una entrada pero estaba completo bueno aquí evidentemente tenemos todavía un espacio mucho mayor y sobre todo porque es familiar que no es esto para adultos o esto para niños es para la familia y en la familia cabemos todos y todas y eso también es importante que se hagan encuentros para fomentar ese intercambio generacional donde pueden ir abuelos padres e hijos donde pueden ir familias completas primos y ocupar un espacio que si no lo ocupamos la ciudad se termina degradando y lo que se degrada lo termina ocupando otra parte de la población para unos fines que no nos terminan de gustar y esto es algo muy demostrado yo que vengo del ámbito de la participación comunitaria creedme que sé lo que digo parque que se abandona parque que se utiliza para fines que no son precisamente el esparcimiento y al final terminas degradándolo mucho más y degrada el entorno que tienes así que vamos a aprovecharlo que es nuestro indudablemente es importante aprovechar los entornos monumentales como estáis diciendo pero también hoy por cierto a mí yo que suelo comer mucho en la antigua me dicen que allí no se organiza nada o sea que echan de menos que todo se organice en la plaza de España en el templo de Diana y allí no se organiza no se organice nada y hablan de porque Nueva Ciudad sí es cierto que el centro cultural de Nueva Ciudad tiene más actividad pero el de la antigua todavía no tanto porque acaba de remodelarse hace muy poquito tiempo y supongo que le darán más contenido pero que conste la queja de vecinos de la antigua sobre todo del sector de la austeridad que se hagan más cosas allí decía que yo este fin de semana he estado fuera he estado en Sevilla y por costumbre tengo y de formación profesional el ver las televisiones locales y en Sevilla que hay varias por cierto y muy buenas sabéis que hay un festival tipo Stone que se llama Iconica que se hace en la plaza de España y que dura dos meses y pico que ya ha empezado y que al igual que el Stone pues tiene un desarrollo también importante en su tercera edición y el director del Iconica Festival de Sevilla hablaba curiosamente sobre uno de los debates que hay aquí yo creo que está superado es el uso de los monumentos para actuaciones musicales o para la actividad cultural porque en Sevilla se ha dado también ese debate ahora con el uso de la plaza de España tú que además tienes mucha familiaridad mucha familia allí y eres de allí también en cierto modo pues habrás del carácter también sevillano en torno a este tema y el director del Festival de Iconica puso de ejemplo el Teatro Romano de Mérida y el Stone como uso diciendo y señalando que un uso evidentemente lógico razonable y bien explotado de los monumentos no solo no lo degrada sino que favorece su nivel de imagen exterior en toda la península ibérica en todo el país pero me llamó la atención que pusiera como ejemplo al festival perdón al festival sí al Stone Music y a los conciertos que se hacen en el Teatro Romano de Mérida pero tú lo has dicho Fran y creo que además lo has dicho no es cierto esto ya se ha superado aquí porque ese debate al principio también estuvo que qué se iba a hacer en el teatro que cuidado con el ruido que cuidado con cómo se colocaban los escenarios que cuidado con los montajes de iluminación porque claro podía deteriorar lo que ya había que en definitiva es lo que ocurre en la Plaza de España de Sevilla que se produce un deterioro de piezas además que son únicas que son originales y que son reemplazables igual que ocurre aquí con un añadido que en la Plaza de España de Sevilla hay una fuente enorme en medio que a todos les estorba a todos aquí tenemos el coro que no es nada pero allí tienen justamente tienen la fuente que les estorba a todo el mundo y todo esto empezó cuando hubo un desfile de una marca de moda muy conocida y ahí es donde empezaron con todos los problemas luego vino el alcalde que dijo el alcalde de Sevilla que para resolver aquello lo que había que hacer era poner una entrada cobrar la entrada al que quisiera bueno al sevillano poco menos que es quitarle desahuciarle ¿sabes? de su propio patrimonio pero bueno eso son cosas de sevillanos que son muy sevillanos aquí esa prueba la tenemos superada y esto no ha sido porque ha habido cuatro amigos que se han juntado sino porque tenemos un consorcio tenemos un consorcio que no lo ponemos en valor más que cuando justamente vemos cómo ha conseguido conciliar que sea un espacio escénico diverso que se puede utilizar para el song music sin deteriorar lo que es el conjunto arqueológico eso hay que tenerlo ahí ese consorcio tiene su valor y tiene su importancia y hay que reconocerlo ¿quién? yo poco más que añadir claro yo al final desde luego para empezar el tema de hombre al final de monumentos tan grandes o tan importante como el teatro romano yo de luego no me atrevo a hablar por mi asunto desconocimiento uno no está desde luego por supuesto que todo el uso responsable que yo creo que es la palabra clave aquí porque si no es la gallina de los huevos de oro responsable y razonable si hacemos un estón todo el año pues a lo mejor si puede ser que nos lo se muera de éxito y al final si queremos acabemos con esto de forma responsable parece ser y todo apunta que bueno si seguimos así es un win-win ganan la gente que viene para apodos para mí es un privilegio ver una obra de teatro en un sitio tan increíble como el teatro romano y gana también la gente de Mérida y el propio teatro por eso porque se realza digamos su imagen y no queda en el olvido en el ostracismo absoluto y entonces está muy bien pero por eso creo que también vuelvo a lo que decía antes también los parques que no son tan importantes es verdad si no se utilizan al final acaban siendo eso o sea un páramo y eso es lo que hay que evitar y sobre todo también eso por la gente que no vive en el centro hay gente que los que tenemos la suerte de vivir por aquí cerca pues bueno nos da un poco igual pero es que hay gente que a lo mejor aparcarle eso por un problema a lo mejor no sé también también ellos quieren tener la fiesta en la puerta de su casa entonces por eso yo creo que es muy importante que todas estas cosas lleguen a todos los sitios posibles y que eso y que al final no queden la gente de las barriadas que yo también lo he escuchado mucho como que están como resignados que hay dos Méridas una en el centro y en la periferia y la periferia no es el peri dicho mal y pronto la periferia son zonas machos que no están tampoco están en no están en el centro y al final eso se sienten cada vez más alejadas entonces por eso yo a mí si estas iniciativas hiciesen en todos estos sitios yo creo que sería un valor al alza a Mérida como conjunto porque ya de luego el centro ya tiene su estón ya tiene su emérida lúdica entonces yo creo que estaría bastante bien yo vuelvo a insistir en que tenemos un escenario fantástico que no se utiliza lo suficiente que es el circo romano hasta hace poco pasaba lo mismo con el acueducto de los milagros sin embargo ya el acueducto de los milagros se ha convertido en un frente escénico también impresionante para actividad cultural pero el circo romano no sé vengo reivindicando desde hace muchos años y no cala el mensaje de que también es un buen momento para ponerlo en valor y parece el gran olvidado también del yacimiento arqueológico de la ciudad cuando se pueden realizar allí también eventos musicales y culturales importantes y que propuestas además estoy recordando ahora mismo una de las tertules de la picota que tuve aquí con con un tertuliano que se me ha olvidado el nombre estuve de concejal en el ayuntamiento y que justamente hizo una Paco Miranda Paco Miranda efectivamente con Francisco Miranda y que él impulsó una iniciativa ecuestre allí en el en el bueno lo que aquí se le llama el hipódromo pero que al final es en el circo y o sea que iniciativas hay que se pueden impulsar y que son iniciativas mixtas es decir donde por un lado está la facilidad pública que no tiene que hacer una gran inversión y por otro lado está la iniciativa privada que toma en ese sentido el relevo pues para un encuentro ecuestre para hacer recreaciones romanas coincidiendo con la mérita lúdica de lo que es un recorrido de cuadrigas en fin que hay distintas alternativas que se pueden aprovechar pero fíjate que yo creo que estamos en el camino en el camino en el que todas estas propuestas no caen un saco roto tarde o temprano se irán llevando a cabo pero que seamos conscientes de que estamos en una ciudad de 60.000 habitantes y que los pasos que hemos dado en los últimos años han sido pasos de gigante que se tienen que ir asentando que se tienen que ir asentando y siguiente paso y siguiente paso en la medida que vayamos asentando lo que llevamos recorrido se podrán ir incorporando nuevas iniciativas nuevos barrios nuevos espacios y que eso es lo adecuado cuando yo vine en Mérida hace 20 años había dos Méridas la del centro y el resto y el resto estaba muy descuidado muy descuidado parecía muy ausente de lo que era la vida de Mérida la vida de Mérida de las comunicaciones de las obras públicas de los espacios verdes de los servicios básicos hoy afortunadamente estamos hablando de una medida que muchas de estas cosas prácticamente está integrada y fijaros que estamos reivindicando el que sea el espacio público el que se utilice para eventos culturales para eventos tal no estamos reivindicando porque no haya colegios no estamos reivindicando porque no haya un centro de salud o no estamos reivindicando porque no haya un adecuado alcantarillado o iluminación o afrontado de las calles o derratización y desinfección estamos hablando de que ya eso está muy superado y que ya estamos hablando de otras alternativas que seguro que no van a caer en saco roto vamos yo quiero que no caigan en saco roto a la alcalde le digo que no caigan en saco roto bueno más directo no se puede ser efectivamente bueno vamos a otro asunto por cierto que hemos visto antes imágenes del concierto de el Stone este pasado fin de semana status quo que lamentablemente yo me he perdido porque tenía unas ganas impresionantes de poder verlo que no lo podido ser verdad un micro reportaje ahí en televisión extremeña hoy estuvo nuestro compañero para poder llevarle estas imágenes y a mí sinceramente me satisface muchísimo que una banda inglesa del nivel de status quo o el gran Tom Jones que viene el próximo fin de aquí a Mérida pues tenga ese escenario detrás y sirva su actuación para promocionar Mérida y el teatro romano de la ciudad efectivamente como decía Miguel es un win-win al final en todos los sentidos siempre con responsabilidad un uso moderado y responsable del monumento vamos a otro asunto la portavoz del PSOE Esther Peña ha criticado que el PP sume 5 años de secuestro del Consejo General de Poder Judicial señalando que continúa boicoteando la carta magna y bloqueando la justicia reclamándoles para ello que decidan si están dentro o fuera de la constitución Peña ha señalado que el PSOE ha aceptado todas las propuestas del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial pero que este las incumple sistemáticamente advirtiendo que si el Consejo General del Poder Judicial no llega a un acuerdo con el Partido Popular y no se renueva a finales del mes de junio tendrán que tomar medidas necesarias para que se recupere la normalidad sin embargo por su parte el vicesecretario de Cultura y portavoz del Partido Popular Borja Semper remarcó este sábado que en su partido siguen pensando que hay que renovar este órgano pero remarcando que esa renovación debe llevar a parejada necesariamente garantías de independencia de los jueces son ahora mismo los dos grandes frentes abiertos en estos momentos uno este de la renovación del Poder Judicial el otro lo veremos a continuación que es el de la financiación autonómica Miguel sí pero sin embargo a mí lo que me llama la atención yo creo que la gente está cansada está cansada porque es verdad que estamos ante una situación que es muy grave uno es el bloqueo pero también es muy grave que todavía en España no estén separados los poderes el poder legislativo no esté separado del poder político que eso es muy grave pero entonces ante esta situación uno esperaría decir bueno los políticos que son los encargados de nuestro bienestar a ver qué hacen y claro entonces el Partido Socialista vuelve otra vez con la retranca de otra vez bueno viene a decir que el Partido Popular tiene que estar también no es constitucional si sus socios son la ultraderecha entonces yo ya estoy cansado de que o sea por supuestísimo no voy a hacerme el tonto es verdad que la ultraderecha es una a mí no me gusta es una ideología que tiene unos componentes que creo que a muchos no nos gustan pero a mí no me gusta tampoco como se utiliza como un ente ominoso que sobrevuela sobre nuestras cabezas y realmente el problema el problema de por qué mucha gente ha votado a la extrema derecha el problema de por qué por ejemplo en las elecciones europeas el Alvise Pérez ha sacado esa cantidad que me ha parecido increíble de voto brutal 800.000 votos me parece una barbaridad el problema de que solamente en dichas elecciones creo que votó el 41% de la gente o sea no ha llegado ni a la mitad de la población quiere votar es que ante estos momentos en los que nos encontramos los políticos están continuamente como o sea no llegan a acuerdos pero ni de casualidad o sea es que yo creo que la población espera soluciones de una maldita vez o sea tú no puedes decirle están continuamente con la o sea con polémicas tapando otras polémicas que han venido antes y hoy es esto mañana será la esposa del presidente y pasado mañana será que Abascal ha dicho alguna otra cosa entonces ese es el verdadero problema y yo realmente es eso o sea yo creo que estoy cansado ya del nivel político que creo que cada vez es más lamentable estoy cansado de por ejemplo tener que leer que hay un ministro que ha llamado saco de mierda que no entro en valoraciones de Vito Quiles y no entro en valoraciones suyas pero que un un ministro ya me saco de mierda públicamente a otra persona es que yo creo que el nivel no está más bajo jamás jamás entonces yo creo que está la gente cansada y esto como esto sigue así yo creo que va a explotar de una forma u otra entonces al final es eso explotar en la extrema derecha porque quiere mucha gente la gente quiere romper con lo establecido parecido a lo que ha pasado digamos hasta cierto punto en Argentina con Milley que al final Massa era como el se veía que era como el político antiguo y ahora llega Milley y gana entonces los partidos que son supuestamente democráticos incluido el partido socialista no vale con echarle la culpa a los demás ellos también tienen una responsabilidad con la ciudadanía y su responsabilidad es hacer las cosas bien entonces cuando falla muchas veces la izquierda es cuando llega la extrema derecha en muchas ocasiones entonces por eso que este tiene ya floja continuo de tal es que me enerva al final todos los partidos tienen que tener responsabilidad y velar por los ciudadanos no por ellos mismos es que yo de verdad que ya es que es otro día y al final si es que pasó mañana va a salir otra polémica que va a tapar esta y es que al final es un sinsentido esto es un no acabar un problema que efectivamente se está polarizando a la sociedad desde la política Javier claro pero fíjate que el argumento de Miguel con toda la razón lleva un componente de riesgo muy alto cuanto más hastiados estemos de la política y menos seamos partícipes de la política más harán y camparán a sus anchas los políticos y más enrocados estarán en sus historias y más nos polarizarán hasta que nos terminen enfrentándonos enfrentándonos de una manera muy violenta y eso es en definitiva lo que ocurre y lo que hace que emerjan los fascismos de izquierda o de derecha las extremas porque hay un punto en estos círculos ideológicos en el que los dos extremos se terminan uniendo miremos Nicaragua o miremos la Unión Soviética miremos perdón Rusia miremos la realidad que miremos al final se terminan se terminan juntando en comportamientos muy similares no podemos permitir que los políticos nos cansen cansemos nosotros a los políticos ¿qué herramientas tenemos? evidentemente la que tú acabas de manifestar la denuncia pero no perdamos el entusiasmo de intervenir y de opinar en política saquémosle la tarjeta roja al señor Oscar Puente cada vez que haga alguna acusación o algún improperio saquémosle la tarjeta roja a la señora Iuso cuando haga o cometa un improperio saquémosle no quiero nombrar a nadie más saquémosle la tarjeta roja a todos y digámoslo no me gusta su forma de hacer política censuro su forma de hacer política esta no es la forma de resolver los problemas de la ciudadanía digámoslo sin agotarnos porque si miramos hacia otro lado si nos hastiamos al final estaremos sucumbiendo a su verdadero propósito este tipo de debate de resolver un conflicto por cinco años del Consejo General del Poder Judicial cinco años que coinciden con los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez o dicho de modo los años en el que el Partido Popular dejó de gobernar podían haberle dado alguna solución por la vía del acuerdo o por la vía legislativa si resulta que en el Congreso no se consigue la mayoría cualificada de tres quintos para poder hacer una renovación del Consejo General del Poder Judicial hagamos una reforma legislativa que permita otro sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y no vale cuidado ahí también que la separación de poderes no vale que el Poder Judicial sea un poder totalmente independiente de la capacidad que tiene la ciudadanía de poder elegir nosotros podemos elegir quienes no legislan podemos elegir quienes no gobiernan indirectamente pero podemos elegirlo y debemos elegir indirectamente a quienes llevan y sostienen el Poder Judicial hay un mensaje que se repite muchas veces es que los jueces elijan a los jueces si los jueces eligen a los jueces al final estamos atomizando un poder lo estamos concentrando y le estamos dando un poder enorme a una parte muy pequeña de la población le estamos dando una independencia que ni el poder legislativo tiene ni el poder gobernamental tiene por tanto el Poder Judicial no debe de tenerlo reflexionemos sobre eso y veamos hacia dónde nos llevaría bueno en fin estamos ya casi adoptando un sistema como el americano que vota la ciudadanía vota el Poder Judicial elige a sus jueces a lo mejor hay que proponérselo o por la vía del Congreso de los Diputados que es donde nosotros elegimos nuestra representación si pero está visto que por la vía del Congreso de los Diputados no puede ser porque no se ponen de acuerdo pues cambie la ley señores mañana hablaremos de la financiación autonómica que da para otro debate interesante importante en estos momentos en el que se aborda pues esa financiación singular para Cataluña ponemos el punto final de este tiempo de Picota agradecer como siempre a nuestros picoteros su opinión gracias Javier que tengas una buena semana gracias a vosotros igualmente Miguel encantado de haber estado contigo hoy nuestra primera Picota yo también encantado a ver si quedan pocas así que no creo ya que volvamos a a vernos por lo menos este año pero ya este año lectivo efectivamente esta temporada temporada picotera acabamos a final de junio la temporada y la retomamos ya en septiembre lo mismo yo deseo Miguel que tengas una muy buena semana igualmente gracias a ustedes y por su atención recordándoles instándoles a seguirnos de nuevo en una nueva edición de este espacio de opinión e información aquí en televisión extremeña tanto en la TDT por cierto por cierto lo digo yo y aprovecho estamos emitiendo en HD en alta definición si su televisión si su televisión por cualquier circunstancia no lo ha hecho automáticamente que es lo normal que debiera hacerlo no van a notar nada pero si su televisión no la ha hecho porque estamos recibiendo llamadas es muy fácil volver a sintonizar manualmente en la televisión en el canal 48 y memorizarlo en el 8 donde la tenían y ya volverá a verlo automáticamente ahora mucho mejor en alta definición nos vemos ahí en nuestras redes sociales y en nuestra página web así que hasta entonces hasta mañana buenas noches y sean felices ¡Gracias!